Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Rojo Juego Videocobrach. Eh, soy hoy, salvamos al Sr. Fuji. Esto es a doble velocidad para bajar tiempo, ja. Vamos allá, el primer Rocket. Tiene que el Pokémon y empieza con un Shubat nivel 25, ja. Espero que Hydro Blast sea capaz de todo esto. Y encima me he olvidado curar. Bueno, Hydro Blast al 33. Ahora otro Shubat. Voy a dejar que Evoli continúe el trabajo. Si es que sigue abriendo Shubat. Así será más rápido y... Dos minutos. Y nos queda uno, un Golbat. Podría haber sacado las bolsas para un Golbat contra Golbat. Pero no ha querido. Oh, qué poco. Temón crítico, vamos allá. Ataque rápido, listo. Evoli al 30. Doble patada. Me viene mejor que el Guiñido. Aunque era muy potente. ¿Vale? Llevamos uno. Segundo. Segundo Rocket. Tiene dos Pokémon. Empieza con Toki. Nivel 26. Más vale mojarlo. Oh, me han flotado en las narices. ¡Ah! Pobre ídolo. Voy a continuar con Laura. Allá vamos. Doblo. Ahora saca Drowsy. Nivel 26. Espero que la nueva Juego le haga mucho. Nada. Vamos a probar revivando. ¡Bien! Muy bien. Otro soldado de los Rockies ha acabado. Que solo sirven para dinero. ¿Qué más mejor voy a curar? Voy a revivir aquí. Ah, me iba a usar un revivir en Laura. Bueno, revivo a Hydro y vamos allá. ¿Que no vas a salvar a Nable? Claro que voy a salvar a Nable. No, te voy a salvar a Nable Anciano. Muy bien. Suba al nivel 23. Casi. Oh, me he equivocado. Un refugio. Por lo menos hará menos daño a los físicos. Muy bien. Suba hasta el siguiente. Espero que lo maten. Ah. Por lo menos los daños a Hydro Blast son menos. El siguiente es Rattata. Está a nivel 23. Muy bien. Vamos a remojarlo. Ah, casi. Tengo que pensar menos. Ahora sí. Nos queda uno. Rattgate. Ah. Hasta que es rápido. Me quedan 21 países todavía. Aún puedo sobrevivir. Muy bien. Y acabado. Y así salvamos al señor Fuji. No me sentí con la mía. Gracias. Ah. Me acompaño a mi casa. Bueno, en el próximo episodio vamos a ir a por los Snorlax. Así que nos vemos en el próximo episodio. Y vemonos a huevo. Raph of Fuego. Gracias.